muy buenas a todos hoy vamos con la instalación de un windows 10 en una raspberry pi es una instalación que hacía tiempo quería hacer pero bueno me va dejando ya veréis que es una instalación no es complicada pero sí que toma mucho tiempo se tarda unas horitas ya veréis vamos a ir viendo cómo se instala y después ya iremos comentando y un poco las conclusiones al final de acuerdo no voy a explicar muchas cosas más y empezaremos con la instalación para empezar la instalación primero que haremos es descargar los archivos que vamos a utilizar para ello tenemos dos páginas donde podemos descargarlos en los dos se descarga lo mismo estas son las dos páginas de la poniendo la descripción os voy a explicar un poco más o menos cómo va cada una y después yo descargaré con lo que me gusta más en este caso de esta por aquí ya como vemos tenemos que podemos descargar las más recientes y vamos a la derecha donde pone rm y después tenemos un wizard que vamos escogiendo pues el idioma este operativo queremos descargarnos y después queremos ser profesional o el home y todo esto y vamos siguiendo el wizard y nos va indicando todos los pasos y al final nos genera un archivo zip que descargamos descomprimimos y allí ejecutaremos un archivo para que descargue realmente todo vale la otra página es lo mismo quizá un poco más fácil más visual no también escogemos el sistema operativo aquí después la versión que queremos bueno yo voy a hacer esta más que nada porque es más visual y al final sólo hay que descargar un archivo y lo ejecutamos que en la otra como he dicho pues hay que descargar un archivo descomprimido todo esto es un poco más fácil bueno aquí vamos escogiendo lo que queremos y aquí por ejemplo cuando acabamos ya tenemos aquí a la derecha que pone create in iso le damos un clic y esto nos va a descargar un archivo ejecutable no es un cmd le damos y ahora empieza a descargar es muy pequeñito y esto lo mismo cuando acabe lo ejecutaremos y esto es lo que realmente nos va a descargar todos los archivos que utilizará para crear la imagen aquí lo tengo descargado y lo que hago es crear una carpeta que lo pongo dentro más que nada porque después el aumento de descargar va a empezar a descargar archivos y así quedan todos dentro lo copio y aquí pues le damos doble clic y se abrirá a esta pantalla sabes la pantalla le decimos más información y entonces ya podemos ejecutar el archivo y aquí en el pan y empieza a descargar y pues tarda mucho bastante como queráis pero las veces que he hecho las pruebas lo dejado descargando me he ido y después he vuelto porque tarda mucho vale esto primero bajar todos los archivos que utiliza que al final por crear la imagen que del windows para rm que la respectiva suba usa rm aquí podéis ver empieza la descargar si os quedáis mirando os vaya a dormir mirando todo lo que va saliendo porque tarda mucho rato aquí ya podemos ver aquí detrás que ya está descargando cosas y bueno lo dejaremos así y de cortando todo el vídeo todos porque si no duraría esto horas entonces iré cortando iré comentando cuando haga algún cambio y ya está bien aquí como podemos ver ya ha acabado toda la descargar ya he creado la imagen y nos pidemos lo sabremos que acabado pues nos pide que apretemos una tecla cualquier tecla va a servir de dice se va a cerrar la pantalla y aquí tenemos el archivo la iso que ha generado el la descarga de los archivos para windows acabado esto iremos a esta otra página que también después de la descripción y aquí lo que haremos descargar también un archivo esto es el windows for raspberry o el raspberry esto nos va a permitir quemar esta iso en una microsd lo que queráis y lo adaptará para que arranque la raspberry pi iremos aquí le damos clic a download esto también nos va a descargar un zip y cuando acabe de descargar así por lo abriremos descomprimimos y ejecutaremos el archivo para descomprimir y todo yo siempre uso el winrar que es el que siempre tengo instalado y me sirve para todo ya que al descargar muy rapidito desde pequeño ya iremos al aquí al explorador lo abrimos descomprimimos el archivo entramos en la carpeta que ha generado y aquí vamos aquí el archivo alexe lo ejecutamos y aquí empezará a abrir el programa nos pide el idioma que queremos utilizar español ya está bien le daremos a siguiente aquí lo que tenemos que hacer es escoger la raspberry pi que vamos a usar en este caso yo voy a utilizar la raspberry pi 4 y la parte de arriba vamos a escoger el la micro sd o el osb lo que usemos vale yo voy a usar una micro sd la hora siguiente escogemos la imagen que es la que ha creado él vamos a la carpeta donde había la imagen la voz ok siguiente hasta montando la imagen y el siguiente paso son controladores ahora lo veremos los drivers vale aquí me dejado aquí él escogía no decía que tenía windows aquí vamos a los drivers le decimos que escoja lo que haya del servidor última versión vamos al siguiente aquí también el firmware que descargue lo del servidor siguiente y la conclusión final esto lo dejamos todo así no toca nada aquí podríamos tener una buena cosa pero no ha puesto nada lo que sí que voy a tocar es el advanced que aquí le pongo la memoria de mi raspberry pi y en este caso voy a usar el raspberry pi de 2 gigas por lo que pongo 2048 ya sabéis que un giga son 1024 pues si tenéis 4 gigas pues multiplicáis 1024 por 4 la de 8 y así podéis exacto la memoria el límite de memoria de raspberry pi acabado esto pues ya le iremos al siguiente y ella empezará a generar toda la imagen final y a grabarla en la micro sd de acuerdo eso también tarda bastante todo este proceso realmente tardan tarda mucho tarda mucho hay que decir por ejemplo aquí yo estoy con la micro sd pues seguramente con un disco sd algo de tiempo ganaríamos yo voy a decir que no he usado un discos sd ni un pendrive probé lo del pendrive pero no me funcionó intenté hacer un par de instalaciones y me empezaba a arrancar me fallaba a lo mejor había que probar otras versiones de windows a mejor no tan nueva buscar alguna versión un poco más más antigua que ya estará más más trabajada pero bueno yo iba con la última siempre probando y no me funcionó porque al final cogí he cogido la micro sd y lo he hecho una micro sd y ya si arranca bien y funciona bueno pues aquí lo mismo ahora instalar a windows va a ayudar a su rato y va voy cortando como antes y así lo hacemos un poco más corto de acuerdo bien aquí ha acabado la instalación en la micro sd ahora lo que haremos pues sacaremos la micro sd la pondremos en la red y vamos a arrancar y a ver qué a ver qué pasa vamos a finalizar quitaremos y empezamos bien aquí ya tenemos arrancando la raspberry pi con la micro sd windows 10 es una instalación normal de windows primero sale esta pantalla que tenemos el escape que podemos entrar a una configuración que podemos cambiar algunos parámetros de nuestro cabrera tampoco y aquí está un ratito y después ya empezará la típica instalación de windows no como ya veremos ya iré poniendo pues va a pedir el idioma el teclado crear usuario toda la típica instalación de windows y a partir de aquí ya veréis que es como siempre se ha instalado pues el windows 10 pues es igual que siempre no hay ninguna diferencia en otro porque realmente estamos instalando windows 10 entonces no cambia mucho bueno pues lo mismo iré cortando y vamos comentándose sobre los cambios bueno así que ya está acabando la instalación de windows 10 la raspberry pi ha hecho un reinicio y ahora ya lo tenemos instalado vale ya tenemos la página principal aquí hay lo primero que hay que destacar ya para que lo sepáis no hay conexión wifi hay que conectar la raspberry pi por cable para tener internet es un punto negativo por mi parte que lo encuentro el resto pues bueno tendremos las típicas aplicaciones de windows como iremos viendo por aquí tenemos el navegador lech el explorador de windows tenemos cortana buscador todo igual vale tengo que decir que he hecho la prueba con una raspberry pi de dos gigas y con la micro sd entonces le pesa le pesa bastante seguramente se había hecho la prueba con la raspberry pi con la de 4 que tengo y con un disco ssd lo que es bastante importante seguramente iría más fluida y a lo mejor va un poco mejor pero en este caso con este estas características que le he puesto la encuentro muy pesada el reproducir vídeos lo reproduce bien pero ahora ves que tampoco le puedes pedir mucho y así vamos a ver los vídeos por ejemplo ahora abrimos el vídeo reproducir como digo lo reproduce bastante bien pero bueno tampoco hay que pedirle demasiado aquí por ejemplo aquí le cambiamos la resolución que creo que se ha puesto pequeña la hacemos un poco lo aumentamos un poco después de 20 bueno él va haciendo pero tampoco sin mucha alegría de acuerdo el audio en este caso tengo los auriculares funcionan bien no hay probado con altavoces pero bueno si funciona con auricular es que funciona el audio en este caso no hay problema lo único es el lo que es la wifi el red que hay que ir por cable que más podemos decir bueno sigamos como aplicaciones que tenemos pues tenemos las típicas aplicaciones como he dicho de windows calculadora el 20 lo típico que tenemos en todos los sitios nada de especial a destacar que también tenemos la destacar no algo típico que tenemos la tienda de microsoft que podríamos descargar programas y podemos instalarlos yo como recomendar no recomendaría si queréis una instalación de una de un windows 10 a raspy pick pues no lo recomiendo si lo queréis para jugar y ver cómo funciona está bien pero como para trabajar yo en este momento no lo veo útil casi es preferible instalar otro tipo de sistema a cualquier distro linux que hay que hay unas que algunas que están bastante utilizadas para respirar y funciona muy bien y no hace falta hacer este experimentos como digo no está para trabajar o para el día a día de acuerdo y ya podemos ver cpu siempre tratemos arriba y en este momento por ejemplo estamos abriendo sólo spotify tenemos esta de office pero en cambio si veis la memoria por ejemplo no está consumiendo mucha memoria y sigue está consumiendo mucho disco en lo que tiene tampoco claro no las pedir y tampoco le podemos pedir mucho más supongo que con el tiempo también se irá optimizando y a mejor probando una versión un poco más antigua no irá la última de windows 10 que cogí en la windows y en la h2 a lo mejor cuando uno un poco más antiguo pues a lo mejor estaría ya un poco más optimizada fiesta bueno pues nada pues dejaremos aquí ya sólo para explicar un poco la instalación cómo se hacía y que veis es como cómo funciona mi opinión pues ya lo habéis visto tampoco no esperaba mucho pero bueno un poco más y que esperaba y lo único que tiene eso es complicada de instalación no es pero sí que es mucho tiempo unas cuantas horitas puente descargas archivos creas imágenes lo grabas arranca el windows porque es un poco de paciencia y tomárselo con calma pues bueno lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente vídeo dar al like a éste suscribirse al canal y hasta el siguiente saludos